Bienvenidos, band, al capítulo 16 del Hogwarts Legacy. Nos quedamos en que íbamos a ir con Sebastián y su hermanita. Ay, qué flojera subir. Rápido así. Chale, como que tener magia así me hizo huevón. Ots. Estaba aquí dormido desde ayer. Parece que me cambiaron la voz. Nadie se ha sentido a salvo desde que los seguidores de Rookwood le tomaron un particular interés a ese castillo. Al castillo de Rookwood. Mi tío Solomon fue un auror y se rehúsa a investigarlo. Incluso cuando Anne fue maldecida por uno de ellos. Puede que con una varita, claro. Oía un duende referirse a los magos como portadores de varitas. ¿Los duendes tienen prohibido usar varitas? Precisamente. Es por eso que busco respuestas. Si voy a curarla, necesito entender qué le pasó. Anne siempre fue la más traviesa de los tres. Lo cual ya es decir mucho, conociéndome a mí y a Ominis. Espero que una visita sorpresa de mí y de una nueva amistad de Hogwarts le levante los ánimos. Que me devuelva la Anne que conocía. Vamos. Te llevaré a casa de mi tío. Vamos para allá. Por aquí. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Veltrof solía ser mucho más animado. Con el grupo de RUNROC merodeando siempre. Revely. ¿Es aquí? ¿Es aquí? Mi hermana debería estar dentro. Ok. Pues que entremos. ¿Qué esperas? ¿Qué tendrá su hermana que no puede regresar? ¿Qué pedo con ese culero? Ah, pinche viejo. No existe ninguna cura. ¿Cuándo lo aceptarás? Nunca. Nunca lo aceptaré. Ahora mira lo que hiciste. Lo siento. Vete. ¿Qué trae? ¿Trae diarrea? Siento que tuvieras que ver eso. Si no te importa, necesito un momento. Se le pude la capa. Pobre Sebastian. No es la visita que esperaba. Ah, perro. Se ahorraron colorear. Nada más le sombrero un tantito. ¿Qué pedo con usted, don? Ese chico me sacará canas verdes. Disculpe, señor Salo. Sí, claro. Conoces a Sebastian. Te pido disculpas por mi sobrino. No sabe cuándo detenerse. Él cree que puede ayudar a Ann. Pero ya no se puede hacer nada por ella. Debe de ver algo. Puede ser que aún no haya descubierto la cura. Ya. Suelas igual a Sebastian. ¿Crees que sabes más que los médicos de San Mundo? Tal vez los sanadores no lo saben todos, señor. Sebastian está concentrado en encontrar una manera de ayudar a su hermana. Si hay una cura, él la encontrará. No deberías confiar en Sebastian. Algún tipo de magia oscura maldijo a Ann. Y los duendes no ofrecerán ningún tipo de explicación al respecto. Es cruel darle esperanza. Lo único que puede hacerse ahora es mantener cómoda a Ann y no buscar problemas con los seguidores. Podría ser. Comprendo lo que dice, señor. Yo sé que es lo mejor para Ann y para Sebastian. Son tantos tarudos como mi hermano. Sebastian en especial. Si quieres ayudar, asegúrate de que Sebastian haga lo que debe hacer, no lo que quiere. No tiene idea del daño que podría causar si no se detiene. Vale la pena el riesgo. Espero que recuerdes lo que te dije. ¿Qué dice, qué dice? Siento lo de antes. Esos ataques de dolor son difíciles de soportar. ¿Estás bien, Ann? No quise entrometerme. No te preocupes, de verdad. Y estoy bien. El dolor de esta maldición va y viene. Y por lo general es de un momento a otro. Nadie tiene la culpa. Es un placer conocerte, por cierto. Debes de ser quien entró a quinto año. De quien me habló Sebastian. Así es. Se hacen hijos que nos hicimos durante un duelo bastante intenso en defensa contra las artes oscuras. Oh, lastimada profesora Hecat. Es una bruja poderosa que sabe cómo mantener bajo control a alumnos como mi hermano o yo. Ay, extraño, Howards. Pero en realidad no me molestaría estar en Felcroft si no fuera tan deprimente estos días. Entre los duendes del castillo y la forma en que mi tío se pelea con Sebastian cuando está en casa, no es el refugio acogedor que solía ser. Sebastian dijo algo de que tu tío es un exauror, pero que se niega a perseguir a los seguidores de Runrock. Debo admitir que no esperaba que se enfadara tanto. Mi tío Solomon está frustrado. Por lo que me pasó y porque Sebastian piensa que puede enmendarlo. Tenían buenas intenciones, lo sé. Pero mi tío tiene razón. Esta maldición no se puede deshacer. Puedo sentirlo. Sebastian no puede hacer desaparecer mi dolor. Quizá puedas ayudarlo a que lo entienda. Sí, bueno, yo creo que voy a seguir con él, ayudándolo a encontrar la cura. Uy, tiene un varón. Ah, no. Vi que podían embrujar esa, o enhechizar esa fogata, pero no será, no sé cómo. ¿Será con más fuego? ¿O congelándola? Ah, se la congelé. Ah, pero se volvió a prender luego, luego. Ya. Ya les... A mí ya se les desbuyó su ropa. ¿Por qué no me escucha? Es mi hermana. ¿Cómo estás, Sebastián? Tuviste un primer vistazo hacia lo que me enfrento. Me disculpo por mi tío. Tranquil, tranquil. Sé que está enfadado, pero solo intenta hacer lo que cree que es mejor para Ann. Siempre está enojado. Lo está desde que mis padres murieron. Empeoró luego de que Ann se lastimó. Es como si me culpara. Siempre me llama el hijo de mi padre. Como un insulto. Soy el único que intenta ayudarla. Él ya se rindió. Tanto Ann como tu tío parecen estar convencidos de que no se puede hacer nada más por ella. Me rehúso a creer eso. El dolor de Ann es más que físico. La cambió totalmente. Extraño a mi hermana. Y voy a recuperarla. Ven conmigo. Necesito mostrarte dónde ocurrió. Vamos. Los seguidores de Run Rock son capaces de mucho más de lo que la gente cree. No hay que subestimarlos. ¿Esos eran cuervos? Allí arriba. En esa meseta. Es donde maldijeron a Ann. Por aquí. Ay, no me dejaron subir volando. Ah, caray. ¿Eso qué es? Una máscara. Ah, no. Es una vasija. Creí que era como una cabeza de calabaza. Esperan que excavemos entre estos escombros. Run Rock sabe lo que hace. Es un honor formar parte de esto. Para mí el único mago bueno es el maldijero. Esa mamada. Ay, güey. Ah, viejo castoroso. Cámenes, ya. Que se supone que debía de lanzar dos rayitos de esos. Ah, qué pedo. Ya se acabaron. Ah, sí. No, no, hay otro. Ah. Venga, pa' que se entretenga. Ay, salió volando para arriba. Tómalo, jueguero. Ay, joder, la perca. Ay. Huevos. Listo. O sea, el güey ya esperaba venir a pelear. A ver, ¿qué viste? Esos seguidores recibieron su merecido. Estoy de acuerdo. Aquí es donde ocurrió. Olimos humo en medio de la noche. Cuando miramos afuera, las llamas salían disparadas de esta finca. Antes de que mi tío y yo pudiéramos detenerla, Hank corrió hacia el incendio. Le preocupaba que hubiera heridos. Se encontró cara a cara con una horda de duendes que trataban frenéticamente de apagar el fuego. De pronto, una voz gélida salió de la nada entre el humo. Los niños deberían ser vistos y no escuchados. Seguido de un destello cegador. Ni siquiera le dieron la oportunidad de correr. Caray. Me parece una respuesta demasiado violenta para una niña que andaba por ahí. ¿Qué intentaban ocultar? Opino lo mismo. Puede que sea como perseguir Billywix, pero sigo pensando que puede haber algo aquí que me lleve a quien maldijo a Anne. Puede ser el único modo de descubrir qué tipo de magia la dañó. Lo que me ayudaría a encontrar una cura. Quizá tengas razón. Los seguidores están en todas partes, pero parece que pasan mucho tiempo aquí y es probable que oculten algo. ¿Y en el castillo de Rookwood? ¿Deberíamos darle un vistazo? Parece que acamparon aquí por una razón específica. Tienen estaciones para todo. ¡Rebelio! ¿Qué es esto? ¿De quién era esta casa? Desde que vivo aquí ha estado abandonada. Según los rumores, un profesor de Hogwarts vivió aquí alguna vez, siglos atrás. Pero no sé más que eso. Muchos escudos. Supongo que es porque ya estaban bien plantados aquí estos güeyes. ¿Dónde habrá más pistas? No creo que se sirva de algo porque era una carroza. Uy, veo algo acá. Escuché que lugares de excavación de duendes están apareciendo por... ¡Rebelios! Ah, caray, creí que esto era otra pista. Es un milagro que no esté haciendo más. Puede que valga la pena darle un vistazo a la casa. Pues vamos. ¿Cuál casa de esto nada más es un... obra negra? ¿Un espejo? ¿O un cuadro? Creo que sí es un cuadro. ¿Por el fuego la noche en la que maldijeron a Anne? Podría ser. Pero me parece que esto fue intencional. Con frigo. Hmm. ¡Blazee! ¡Bacio! ¡Difindo! ¿Cómo puedo quitar esto? ¿Con el de empujar? ¿O con el de girar? ¿Con qué podría hacerlo? Al parar el tiempo no. Reparo tampoco. ¿Tal vez Wingardium? Ah, ¿con el de desaparecer? Tal vez. Aunque se supone que no me los dejen usar aquí. No. Bueno, a ver. Primero que hay más pistas. Este pozo me parece familiar. ¿En dónde lo he visto? Según él. Changos, cientos. Ah. Un recuerdo que mostraba esta casa. ¡Ah! Había una niña y una sequía. Los guardianes me mostraron otros recuerdos también. Esta es la casa de la... De mi predecesora. Se llamaba Isidora Morganac. Era una de los guardianes. ¿Los guardianes? Ah, no, es otra. ¿Y encontraste un pensadero en la biblioteca? No entiendo. Sé que es mucho para asimilar. Ni siquiera sé si lo entiendo yo del todo. Y no. No como el Quidditch. Se llaman a sí mismos guardianes porque están protegiendo algún tipo de conocimiento. Tiene que ver con la cámara en Gringotts. Déjame ver si entendí bien. Ranrock y Rookwood van detrás de ti por algo que encontraste en Gringotts a donde llegaste por traslador. ¿Y ahora presencia en los recuerdos que dejaron los guardianes? Ah, y esta casa pertenecía a una profesora de Hogwarts. Que era uno de los guardianes que no son de Quidditch hace cientos de años. ¿Y? Pensaría que es una broma. Es un poco exagerado cuando lo pones así, ¿no? El punto es que ambos tenemos una buena razón para hurgar en esta casa. Tú buscando respuestas sobre lo que le pasó a Dan. Y yo por respuestas sobre los guardianes. Mira esto. ¡Rebelio! Alguien apiló esto aquí por alguna razón. ¿Está bloqueando algo? Nah, ahora sí me deja quitarlo. Ah, yo creí que era un cuarto nada más. ¿Qué vato tan observador? ¡Ay! Hay cosas de estos. A ver, necesito... Este. Y uno de fuego. Ah, pues está bien. Dejaron todo esto simplemente esparcido. Me dice que están detrás de algo más grande. Vine aquí a aprender, pero anhelo ayudar. Mi lucha interior es agobiante. Es como si la magia quisiera curar. Y yo, quien lo impide. ¿Acaso debo perder las esperanzas? Me arrepentiré. Siempre de no haber hecho más. No puedo mirar a sus ojos sabiendo que hubiese pudido aleviar en su dolor. Hoy vi al hombre retirarse del campamento. Él que me recordaba tanto a mi padre. No estaría nada mal que lo ayude, ¿cierto? Bueno, profundizar mi investigación, por supuesto. Pero sería una consecuencia azarosa de hacer algo bueno con esta habilidad. Parece que estas entradas de diario son de los viajes de Isidora. ¡Protego! ¡Con frigo! ¡Ah, caray! ¿Y este espejo? ¿A Gringotts? Sé que suena extraño, pero... Honestamente, nada de lo que digas me suena extraño ya. De acuerdo. Puedo ver la bóveda a través de este muro de piedra. Como si fuera una ventana. Esto ha sucedido antes. ¿Te escucho? Tengo una rara habilidad para ver susurros de magia antigua. No sé qué esperaba que dijeras, pero no era eso. Sabía que no me habías contado todo. ¿Magia antigua? ¿Qué significa eso? No lo tengo muy claro, pero los guardiánes dijeron que es una magia poderosa, que solo debe ser manejada por unos pocos elegidos. ¿Y puedes manejarla? No lo sé. Pero Fiji y yo pensamos que Ranrock encontró alguna forma de manipular ese poder mágico. ¿Me dices que unos duendes están utilizando una especie de magia? Eso es lo que estábamos tratando de averiguar. Pues siempre. Lo que sí sé. Son seres méxicos. Es que mi habilidad me permite viajar a través de estas ventanas que veo. Espera. ¿Podemos llegar a la bóveda directamente desde aquí? Hominis no podrá creerlo. Sí, pero... Tal vez sea mejor no decirle a nadie más sobre esto por ahora. Incluso a Hominis. Entendido. Bueno, entonces invisibilidad, secretos, magia antigua, pasadizos. Aquí vamos. Vamos entonces. Vamos a ver si de casualidad hay algo nuevo. A ver aquí qué hay. Pasamos por arriba del cofre. Moscos. ¿Qué es eso? Es el cuadro que estaba en la casa. ¿Qué es eso? ¿Por qué esconder un tríptico aquí? Rebelio. Parece que falta algo. Una nota. Echemos un vistazo. Recolectar. ¿Qué es esto? ¿Hay algo útil en la nota? Sí, no lo sé, brother. Un símbolo rónico. Vi que los guardianes usaban símbolos similares. He estado pensando en algo. Un guardián vivió en esa casa hace siglos y Ranrock y sus seguidores han estado revisando el área. Dijiste que tal vez los duendes puedan manejar cierto tipo de magia antigua. ¿Crees que eso fue lo que maldijo a Han? No lo podría asegurar, claro. Pero no lo creo. No he visto ningún vestigio a su alrededor. Muy bien. Pero eso no significa que no sea magia antigua. Todavía sabemos un poco sobre ella. Es cierto. Quizá este tríptico nos lleve a las respuestas. Tendremos que descubrir qué significa todo esto. Pero ahora tengo que ver a Ominis. No te preocupes, no le diré nada. Te conté que aparentemente Salazar Slytherin tenía un escriptorium en Hogwarts. Es un escriptorium. Vale la pena investigarlo. ¿Alguna idea de en qué lugar del castillo? No lo sé. Ominis acaba de enterarse. Te avisaré qué encuentro. No imaginé que nuestra visita a Han se convertiría en todo esto. Mi cabeza es un desastre. Pero me alegro de que me hayas contado todo lo que hiciste. Estaré en contacto. Hasta entonces. Por aquí había un cofre sin abrir. Ah, huevo. Acá está. Bueno. Otro estilo de ropa, pero estaba eriza. Acá ahí esta puerta. Ah, pues es la salida, ¿no? Vámonos de aquí. Entonces nosotros... A llover. Ok, bueno, ya tenemos una cita. So, espero que no me manuse. Ah, ya llegamos a la siguiente misión con... Ahora a la sala de... ¿Cómo se llaman? Como un observatorio o algo así. Ah, está en medio color tener clases de noche justo porque las cosas se tienen que hacer en la noche. Y tu lectura es... El dragón. Eso es emocionante, supongo. Quizá te espera una aventura. ¿Es muda? ¿Qué onda? ¿Quién de chavo? Señoritas. Profesora Sha. La astronomía no es adivinación. No encontrarán los misterios del cosmos trazados en sus palmas ni en el fondo de una taza de té. Los cielos aún son confusos para los soñadores. Ahora, si quieren dedicarse a la minuciosa y persistente observación, quizá lleguen a echar un vistazo. Con eso en mente, tomen sus telescopios. Esta noche estaremos en el observatorio. Órale, pa. Uuuh, qué bonito. Creo que hace un poquito de frío. ¿Aún no tiene el suyo? No siempre será la persona nueva de la clase, ¿sabe? Puede compartir con el señor Takar. Hola, Takar. ¿Aquí hay qué hay o qué? A ver, puedo ajustarlo por... No, no, enfóquenlo. Ustedes solos. A ver. Enfocar. ¿Pero qué voy a enfocar si veo todo negro? Ah, ya. Ah, uy, no sé. Está bien enfocadísimo. Casi... Ahora espero que todos aprovechen su tiempo libre para observar las estrellas. Como si estuvieran aquí. ¿Entendido? Pero, profesora, está helando. El frío no detuvo a los grandes observadores del pasado. Miren las mesas de astronomía que erigieron a través de las tierras altas. Desde donde observaban hace milenios las mismas estrellas sobre nosotros. ¿Está claro? ¿Milenios? Tal vez no. Pueden irse. Todos están miando de frío. Hola de nuevo. Magnífica clase, ¿no? Me gusta más astronomía que pociones. ¿Y a ti? Claro, los Ravenclaw solemos hacerlo bien en todas las materias. Chile, sí. Hola, Amit. Me alegra verte de nuevo. Oí que la profesora Shah dijo que no tenías telescopio. Tengo uno de sobra. Podrías tomarlo prestado para la clase. Ah, muchas gracias, carnal. Es muy amable de tu parte, Amit. Seguro que no lo necesitarás. Claro. Es mi antiguo telescopio. Al fin conseguí el nuevo modelo de Celestia Contemplor. ¿Conoces la marca? Claro. ¿Cómo podrías no conocerla? Chile, no chavo. Es la cumbre de los dispositivos astronómicos. Pero mi antiguo modelo no está nada mal. Cristal cortado por duendes. Encantamientos ópticos de primera clase. Es un instrumento de primera. No quiero que junte polvo. Bien. Gracias, Amit. No tengo opinión. Como sea, el telescopio está en el almacén debajo de nosotros. No se te complicará encontrarlo. Debo terminar unas lecturas en la planta baja. Ven a verme después y trae el telescopio. Ahora le va. Hay algo de lo que quiero hablarte. Ah, canijo. A ver. ¿Qué me querrá decir este güey? Ah, sí, saca abajo. Ay, pero no tan abajo. Ah, canijo. ¿Cómo llego ahí? Me vino bien. Ah, y hay dos partes en este piso. Poción hervopilizante. Bueno, es alguien que cuida sus cosas. Aquí ya no hay nada más. Ay, me están diciendo que sí. Ay. Me interesa aprender más de astronomía. Cada vez es más difícil encontrar estudiantes que investiguen sobre los cuerpos celestes. Por gusto propio. Pero si realmente desea registrar el curso del cosmos, debería alejar su mente de las tonterías terrenales. Nosotros mismos no somos distintos a mapas celestes en blanco. Somos lienzos en blanco esperando ser llenados con todo lo que el universo tiene que ofrecer. ¿Entiendes? Me equivoco al pensar que no le impresiona la adivinación. De las otras tantas mal llamadas disciplinas que enseñan aquí, adivinación es tal vez la más débil. En especial por su práctica sin sentido de la astrología. No confunda astronomía con astrología. Una se ocupa de los misterios estelares y lunares, mientras que la otra es una locura. Ajá. Bueno. En la clase mencionó unas mesas de astronomía. ¿De qué hablaba? Hace mucho, los adeptos a las artes astrales colocaban losas en el campo. Son perfectas para estudiar constelaciones lejanas y cercanas. Durante siglos, los magos usaron esas mesas de astronomía para ver las estrellas. Tristemente, desde entonces se han convertido en monumentos de las audaces búsquedas intelectuales de una época antigua. Ok. Gracias, profesora. Espero con ansias mirar las estrellas. Me alegra oír eso. Hoy debería ser una noche estelar para ello. Ocas. Bueno, vámonos con el chavo. Con Amit. Se me olvida cómo se llama. Es que he hablado como tres veces con él, pero... Bien normalito. Pero bueno, eso será en el siguiente capítulo. Capítulo.